Somos los miembros del staff de OtakuVisualMex y vamos a entrevistar a Ludovan que me acaba de entregar un corto concierto pero muy bueno. Nos mostraste una canción de tu nueva discografía si no me equivoco, ¿no? Así es. Nos comentabas que te inspiraste lo nuevo, lo que quieres hacer en unos cuantos meses si no me equivoco. Explícanos un poco de eso para los chavos que no pudieron venir. Bueno, el concepto Ludovan XXY surge en base a la dualidad que me representa. Tengo un poco de los dos géneros, tanto de hombre como mujer y cada quien ve en mí cuando estoy en el escenario lo que quiere ver. Hay chicas que me han dicho, oye, qué guapo estás. Hay chicos que me han dicho, oye, qué bonita. Entonces, bueno, yo puedo ser ambos para quien sea. Entonces ya llega un momento donde dejo de pelearme conmigo mismo, misma. Entonces ya simplemente integro esas dos partes a mí. Tengo por ahí una canción que va. He lastimado tanto a esta piel por ser ajena a mí. Creo que tal vez un día volverá a nacer con la forma que soñé. Mujer, por dentro soy yo. Una flor sin temor. Por mostrar sus espinas. Belleza artificial. Perfecta y fugaz. Bueno, y entre otras cosas, el sencillo principal de la canción, más bien del disco, se va a llamar Estrella Inmortal. Y es una canción que va dedicada para todos y todas mis fans con las que yo me quisiera ir así muy lejos de este mundo que considero que ahí está muy podrido y echado a perder. Se llama Estrella Inmortal y dice algo así. Te invito a volar y sentir el cielo azul. Tanta fuerza y todo tu amor. Vamos juntos a caminar de la mano hasta el final. Donde los prejuicios no habiten ahí. Y el mundo sea libre. Solo falta imaginar el milagro que nos guíe lejos de aquí. ¿Tienes eventos de otro mundo? Claro que sí, tengo algunos. En la TNT voy a hacer un acto de aparición el día sábado con unos amigos. Y bueno, voy a hacer un evento junto con unos amigos que se llama el Otaku Love Fest. El Otaku Love Fest se va a llevar a cabo el día 19 de noviembre. A un lado de Plaza Loreto el lugar se llama Los Balcones, el foro Los Balcones. Y bueno, pues les voy a explicar, les voy a estar muy interesante. La temática va a ser ya hoy Yuri para ese día. Pero digamos, vamos a tener un horario familiar. El evento va a empezar a la 1 de la tarde. Digamos, de 1 a 7 es el horario familiar. Ajá, entonces vamos a hacer los concursos de karaoke, de cosplay, de conciertos y algunas otras actividades. Y ya a partir de las 7 y media hasta las 2 de la madrugada va a ser el horario hardcore. Donde vamos a tener performance Yuri ya hoy sin restricciones. Vamos a abrir la barra de alcohol. Entre otras performance, por ejemplo, le van a hacer así un body paint todo sensual. Entonces, bueno, avisamos lo que va a haber para que si van padres de familia o chavitos muy pequeños, pues no se espanten, ¿no? Y de otra forma hacemos la advertencia para igual, pues si se quieren quedar y bueno, pues ya está yendo lo que va a haber, ¿no? A partir de las 7 y media, por eso le hacemos el horario hardcore. Luego hay eventos donde los chavos hacen Yuri ya hoy y pues ahí están los padres de familia que pues no están muy acostumbrados al ambiente y cómo lo hacemos acá los frikis. Entonces, pues como que se espantan, ¿no? Entonces, para evitarnos de eso ya pueden encontrar sus boletos en preventa. Bueno, en facebook.com diagonal otaku love fest. Ahí pueden checar cómo hacer el procedimiento y también ya se pueden ir inscribiendo a los concursos. Va a haber concursos de karaoke, de cosplay, un torneo de smash con retitas. Este es tan interesante porque va a costar 5 pesos la reta. Y al final el ganador del torneo se va a llevar todo lo que sacó de las retas, ¿no? Y pues así va a ser el otaku love fest. Entre otras cosas, pues bueno, voy a estar yo dando mi show junto con otros amigos. Y, ¿qué más? Aparte también voy a estar festejando mi cumpleaños. Porque, bueno, mi cumpleaños es el 15 de noviembre. Y, bueno, esto se festeja el 19. Entonces, para el 15 yo tendré ya 19 años, tristemente. Ya me siento con ruqueza, pero va a estar chido. Entonces, ojalá puedan ir al otaku love fest. Más que nada para convivir y pasarte la vida en tu colegio, en tu colegio, en tu colegio, ¿no? Exacto. Y aparte, pues hacer un evento en general, otaku freaky, que no sea solo de mí. Sino que, bueno, ya va a ser un pretexto más, ¿no? Para estar festejando, pero sí, va a ser como que todo junto. Va a estar muy chido, no se lo pierdan. Ojalá puedan ir, inviten a sus amigos, apoyen el evento. Y la verdad es que es la primera convención que se hace aquí en el DF con temática yaoi y yuri. Entonces, hay mucha gente que lo espera. Y ojalá se ponga muy bien con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias, no lo vamos a ver. Los que tienen la agenda medio apretada, pues ustedes nada más. ¿Algo más? Este, alguna tu Facebook para que te puedan encontrar. Ah, claro que sí. Denme un like en facebook.com diagonal Ludovan Idol. Ah, esperen, déjenme, les enseño mi disco. Este es el disco de colección 2008-2011, del cual recopilo tres años de mi carrera artística. Tiene 17 canciones. Y bueno, desde que empecé con mi banda, Adegon, trae esa música, aparte de mis tres sencillos promocionales que he sacado de Luciérnaga, Fantasía de Edición Limitada, el cual las ganancias se utilizó para niños de escasos recursos. Y el de Chico Invencible. Entonces, todo eso en uno. O sea, cuatro discos en uno solo. O sea, tres años de carrera que hasta ahorita llevo, los cuales han sido muy satisfactorios. Y he viajado por todos los estados. He ido a Pachuca, Salamanca, Orizaba, a Coatzá, a Guadalajara. A muchos lugares he ido ya. Afortunadamente he sido de los Idol Singers y acá de las convenciones que más han podido viajar. Y que, bueno, no es por presumir, pero sé lo que tengo, ¿no? Sí, me ha ido bastante bien. Entonces, pues aquí viene todo el resumen de mis tres años de carrera como cantante otaku, freaky visualero, con fun. ¿Me quieran ver? Este, y bueno, pues no por nada me dicen El Príncipe, del Power Pop. Pero, igual, si quieren apartar el disco, ahí en mi página de facebook.com diagonal, Ludo Van o Ludo Van Idol, que es el de Artista, donde ahí subo toda la música y vemos los estrenos. Acabo de recién subir mi versión de Alma de Dragón, ya que, bueno, se decidió quién canta oficialmente este tema. Porque, bueno, ya ven que se andaban peleando por ahí, ¿no? Entonces, bueno, mi letra tiene algo diferente. Es esa de... Vuela, vuela, ven conmigo. Vuela, vuela, paraíso. Esa mera. Entonces, pues, bueno, ahorita ya subí mi versión y parece que le está gustando bastante a la gente. Entonces, bueno, por el momento, pues, les enseño mi material discográfico, el cual ya me pueden apartar ahí en el Face. Estamos en contacto y cualquier cosa. Pues recuerden que sois amigos. Y no tengan pena de hablarme de mensaje inbox, de escribirme en el muro, de lo que sea. Estamos en contacto. Y espero verlos el 19 de noviembre. Muchas gracias. Eso fue todo. La entrevista con Ludovan le ha dado muchas gracias por el tiempo que nos ha dado. Somos un desnudo de Mez. Revolucionando la vida. Gracias Ludovan. No, no, no.